Secodes, el Pacto Global, COSUDE y WWF han preparado un foro sobre el agua que tendrá lugar el viernes 24 de abril en el auditorio de Compensar. Este foro va de 7.30 de la mañana hasta las 12.30. Esperamos que nos acompañen. Los temas que se van a tratar están relacionados con iniciativas y herramientas para la gestión del agua. El Pacto Global nos hablará de su iniciativa de el mandato del agua. Secodes se va a presentar la herramienta global del agua del Work Business Council, en la cual se pueden ubicar en un mapa las instalaciones y su consumo de agua y nos entrega unos indicadores del estrés hídrico, que está muy relacionado con la disponibilidad del agua en la región y con el consumo de agua de las empresas. WWF nos va a hablar del Water Stewardship y los señores de COSUDE van a presentar algo muy novedoso, un videojuego para Android en el cual nos muestra los efectos de utilizar inadecuadamente el agua o de afectar el medio ambiente en los páramos y sigue todo el recorrido del agua desde su nacimiento hasta que llega al mar. Luego habrá unos casos empresariales y finalmente un foro con los representantes de las empresas, el cual tendrá una moderación para tratar el tema de la importancia de cuidar el recurso hídrico en Colombia, ya que aunque en muchos indicadores aparecemos como un país con una baja vulnerabilidad a la escasez del agua, sabemos que en ciertas regiones de Colombia se presenta una escasez intensa del agua en ciertas épocas del año y que adicionalmente se nos avecina una época de sequía. Entonces estas herramientas vienen en un momento apropiado para apoyar a todas las empresas en el manejo apropiado del agua. Esperamos que nos acompañen. Sean todos bienvenidos. Gracias.